Molesto porque al salir de un restaurante le cobraban el uso del estacionamiento. Un hombre de 35 años de edad, identificado como Juan Martín R., aceleró a fondo el pedal de su auto y destrozó la pluma de salida. Elementos de la policía de Monterrey tuvieron que intervenir para detener al rijoso en el restaurante ubicado en Insurgentes y Gonzalitos de la colonia Vistahermosa. A bordo de un Fiat 500 en color naranja, Juan Martín se llevó la pluma de estacionamiento y causó con estos daños materiales que oscilan entre los 8 a 9 mil pesos.